Baby Bee es un videojuego que de manera divertida combina las matemáticas y la agilidad mental para fomentar el cuidado de las abejas, especie que se encuentra en peligro de extinción debido al calentamiento global, los químicos y pesticidas que utilizamos en la actividad agrícola. El juego comienza muy sencillo y es la dinámica básica que son los giros de los hexágonos y a medida que avanzas la abeja va avanzando en distintos paisajes naturales del planeta hasta llegar muy, muy, muy lejos y cada nuevo mundo, digamos, nosotros vamos introduciendo un nuevo personaje que cumple distintas funciones dentro del tablero dinámico que tenemos. Baby Bee es un producto mexicano creado por académicos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Bueno, este juego tiene que ver con tableros hexagonales, tiene que ver con, digamos, una retícula hexagonal en la que la mecánica es que tú puedes rotar unos hexágonos en giros de 120 grados de manera tal que vuelvan a aterrizar sobre la posición que le correspondería a otro hexágono. Es para todo tipo de públicos, ¿no? La estética es un poco naiv, o sea, infantil, pero fue a propósito y es para hacerlo accesible a todos. También aprovechamos mucho para concientizar la situación de las abejas y el peligro que corren y por consecuencia el peligro que corremos nosotros, ¿no? Con la amenaza de perderlas. Este videojuego se encuentra en siete idiomas, inglés, francés, ruso, chino, portugués, catalán y español. También está disponible en plataformas móviles para descargarlo en cualquier teléfono celular o tableta. Para TV UNAM, Belén Álvarez.